Ols, este acá recién despertando, está bonito salió el sol Cajamarca nos recibe así Katy despierta Katy Yo estoy esperando que venga el agua caliente Que venga el agua caliente Mucho frío A ver despertad, ya te voy a echar agua No, estás viejo, te mato Que venga el agua caliente Ya vamos a caminar Antes de ser un poco así Bienvenido Bienvenido Bienvenido